Durante las últimas horas, agentes de la UDEP-6 asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la DPI le han dado cumplimiento a tres órdenes de captura por diferentes delitos en el departamento de Choluteca. Vamos a brindar la información tal como lo está mencionando aquí el amigo Francis Hernández acerca de detenciones. Hubieron tres detenciones en cumplimiento a orden de captura, como también se reportan ocho personas detenidas por diferentes faltas. Después, el decomiso de 34 armas blancas, igualmente se llevaron a cabo 19 allanamientos en todo lo que es el departamento de Choluteca, lo que le concierne a esta unidad departamental. Dentro de las detenciones tenemos que en el barrio de Las Arenas del municipio de El Triunfo, funcionarios policiales asignados en ese sector le han dado detención a un ciudadano de 42 años de edad, originario del paraíso, originario del barrio de Las Arenas, del mismo municipio de El Triunfo, es comerciante de Unión Libre. Esta persona se le detiene por tener orden de captura pendiente por el delito de amenazas a muerte. Orden emitida con fecha 11 de octubre del año 2023, en perjuicio del testigo protegido. Como otro bien se reporta que en la aldea Limonal, lo que es la DPI, le han dado detención a un ciudadano de 34 años de edad, agricultor, soltero, originario y residente en este mismo lugar de su detención. Esta persona se le detiene porque de él pendió una orden de captura por el delito de robo, por el delito de robo con violencia en perjuicio de un testigo protegido. Orden emitida con fecha 6 de diciembre del año 2023, por parte del juzgado de ejecución de esta sección judicial de Choluteca. A la vez se reporta que en el barrio Las Colinas se detiene a otro ciudadano por parte de los preventivos, un ciudadano de 26 años de edad, albañil, originario y residente en el barrio de las brisas. Esta persona se le detiene porque de él pendió una orden de captura, por suponerlo responsable del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas. Orden emitida con fecha 4 de enero del año 2024, por parte del juzgado de ejecución de la división judicial de Choluteca. Esto es lo más importante, pues, lo ocurrido durante el tiempo, las 24 horas. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para que sean juzgados por el delito que se les acusa. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.